Bienvenidos a esta sesión sobre la fiscalidad de las operaciones financieras. Y, más que nada, yo antes de empezar os diría que la fiscalidad vista desde este ámbito de las operaciones financieras puede enfocarse como la pura fiscalidad de lo que es una operación financiera o un producto financiero, saber cómo tributa una libreta de ahorro, saber cómo tributa un producto de seguro, una venta de un fondo de inversión. Pero también creo que debería enfocarse dando un paso más allá. Un paso más allá implica el estar en condiciones de conocer qué es la fiscalidad de la persona y, en concreto, y centrándonos en lo que serían las personas físicas, ver cuál es la fiscalidad de esta persona física en su ámbito a más corto plazo, es decir, el impuesto de la renta de las personas físicas, y también conocer una fiscalidad que, por muchos motivos, que luego comentaremos, es la gran olvidada en el ámbito de la fiscalidad de este país, que es la fiscalidad a largo plazo, y que se acaba materializando en un impuesto... ¿Alguien conoce cuál es? El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y digo que está puesto muy en cuestión porque todos sabemos que el impuesto sobre sucesiones no se exige por igual en todas las comunidades autónomas. Ha habido comunidades autónomas que lo han reducido. Se habla de eliminación. Más que de eliminación deberíamos hablar de una reducción. Hay otras comunidades autónomas que lo siguen sufriendo. Pero también es cierto que es un impuesto que, en la gran mayoría de casos, acaba generando una carga fiscal muy importante. Muy importante porque se aplica sobre lo que tiene la persona en el momento de fallecer. Dicho esto, pues ya podríamos empezar diciendo de que en el ámbito de lo que sería la fiscalidad, y más en concreto, la fiscalidad de una persona física, tendremos un impuesto recurrente, periódico, anual, como es el impuesto de la renta de las personas físicas, que se va a exigir una vez al año, y otro impuesto que se va a generar una sola vez en el momento del fallecimiento, o si hay donaciones a medida que se vayan realizando estas donaciones, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ambos impuestos van a ser muy importantes. Es cierto que en el ámbito del impuesto de la renta, todos, ni que sea a nivel de usuario, ni que sea a nivel de cliente de una entidad financiera, todo el mundo tiene unos conocimientos más o menos amplios, por ejemplo, yo si os preguntara cuál es el tipo máximo en renta, 42, un pelín más, 43%. Pues mira, en renta podemos llegar a pagar hasta un 43%. Y bueno, ya, si no teníamos muy claro el de renta, en sucesiones, ¿cuál es el tipo máximo? Depende del grado de parentesco. Sí, dentro de un ratito lo comentaremos. Pero sí, a nivel genérico. Recordad que el impuesto sobre sucesiones es el mismo en toda España, salvo en País Vasco y Navarra, porque tienen su concierto económico. Pero el impuesto sobre sucesiones es el mismo a nivel de todas las comunidades autónomas, con la particularidad que alguna comunidad autónoma ha decidido rebajarlo. Pero sobre la ley estatal, el tipo máximo de sucesiones, ya os lo pongo yo, el 34%. El tope. Suerte, ¿no? Un 43% en renta. Y solo, entre comillas, un 34% en sucesiones. Pero cuidado. ¿Qué preferís? ¿Pagar el 43% de lo que ganáis? O el 34% de lo que tenemos, o de lo que tiene un familiar que ha fallecido. Pues la verdad es que cuando hablamos de fiscalidad, esta de aquí es la que más tenemos en cuenta, se repite una vez al año, nos preocupa, es un impuesto, es un impuesto gravoso. Pero luego viene la otra, la gran olvidada, la fiscalidad de la herencia. Insisto, que no por igual en todas las comunidades autónomas. ¿Vale? También hablando de comunidades autónomas, recordad de que aquellas comunidades autónomas que han reducido este impuesto, lo han reducido siempre y cuando la herencia sea en favor de hijos, nietos, y el cónyuge. Pero no hay descuento si el que hereda es un hermano, es un tío, es un sobrino. ¿Vale? Es decir que estas ventajas fiscales que oímos muchas veces se van a centrar solo en lo que es familia directa. En Madrid, en Madrid se puede heredar de padres a hijos y no se paga sucesiones. No se paga no, lo que tenemos es una reducción del 99%. Sí, en la práctica es una eliminación del impuesto. Pero en Madrid, si el que hereda es un hermano, va a pagar como pagamos en Cataluña o como se puede pagar en cualquier otra comunidad autónoma. Cuidado. Es decir que se trata de un impuesto que tiene una cierta complejidad porque en función de la comunidad autónoma en la que estemos podemos generar ahorros fiscales que podrían llegar a ser muy importantes. Dicho esto, pues dicho esto, sí, tenemos o podemos ya configurar esta fiscalidad que los que nos dedicamos a esto denominamos como fiscalidad a corto plazo la inmediata, la recurrente, la que se genera una vez al año e insisto, la que más gente conoce precisamente por eso y una fiscalidad a largo plazo que por muchos motivos familiares, psicológicos, de recurrencia, no se va reproduciendo de forma habitual con lo que queda en el fondo del cajón, nadie la tiene en cuenta, hasta que llega esta sucesión, este fallecimiento de un familiar y se tiene que hacer frente a cantidades que podrían ser no del 34%, 34% es el tipo máximo hemos dicho, siempre es un 34% siempre y cuando el que hereda es un hijo. ¿Y si el que hereda es, por ejemplo, un hermano? ¿Os parece un familiar muy lejano? ¿Hermano? Pues si el que hereda es un hermano, el impuesto se multiplica por 1,6. 34% multiplicado por 1,6 nos lleva alrededor del 50%. Es decir, que heredar de mi hermano puede suponer un pago de impuestos sobre sucesiones de hasta un 50%. Y luego nos queda el tercer caso. ¿Y si el que hereda es un primo? ¿Qué hace el primo? Pues lo que hace el primo es ejercer pues de eso, de primo. Le multiplican por 2 el impuesto. Multiplicar por 2 quiere decir que podríamos llegar a pagar hasta un 68% en impuestos. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que es un impuesto que se las trae. no, no se repite anualmente, no, afortunadamente no se repite anualmente, pero va a recaer sobre el valor del patrimonio de toda una persona. Y en eso tengo que deciros que la fiscalidad de los productos financieros va a ser muy importante. No va a ser lo mismo, por ejemplo, heredar un fondo de inversión que heredar el saldo en una cuenta corriente. No va a ser lo mismo heredar un producto de seguro que heredar unas acciones. Es decir, que mucho cuidado con los productos financieros. Los productos financieros van a tributar aquí en cuanto a la ganancia, pero van a tributar aquí en cuanto a esa transmisión hereditaria. Por eso hemos de entender esta fiscalidad a corto y a largo plazo como un todo, como un conjunto que va a afectar a la persona, que va a afectar a la herencia del patrimonio que tiene un familiar y dentro de estos impuestos lo que tendremos va a ser distintos componentes. Aquí tendremos el salario que pueda ganar una persona o la pensión, tendremos los intereses, tendremos el alquiler que yo pueda estar cobrando y de hecho de todo esto, de estos intereses, de este alquiler, de estos dividendos, podremos decir que los productos financieros van a tener una incidencia transversal, horizontal, es decir, que cuando yo contrate un producto financiero, además de conocer su fiscalidad, además de saber si está sujeto a retención, de si ha de pagar impuestos de una determinada forma, tendremos que ser conscientes de cómo encajan estos productos financieros dentro de esta fiscalidad de la persona física. Entender la fiscalidad de los productos financieros como una fiscalidad totalmente independiente e inconexa con lo que es la persona física es un grave error. Por ejemplo, un plan de pensiones. Si yo os preguntara o planteara oye, ¿y cómo tributa un plan de pensiones? ¿Cuáles son las ventajas fiscales de un plan de pensiones? Si todo el mundo pues me podría decir que sí, que hay una reducción en renta, que cuando se cobra tributa, que la rentabilidad... ¿El plan de pensiones interesa a cualquier persona? A cualquiera no. Ah, ¿y eso en función de qué? Pues miren el ejemplo que os pongo, el plan de pensiones. ¿Qué me va a condicionar el contratar o no un plan de pensiones? Que esté cobrando rentas del trabajo o que sea un empresario o un profesional y luego a la hora de poner dinero en el plan de pensiones, a la hora de aportar en el plan de pensiones, ¿podré aportar lo que me dé la gana? No, porque tenemos unos topes actualmente porcentuales sobre lo que gana la persona. Ah, es decir, que lo que estamos hablando es de un producto financiero del cual conocemos la fiscalidad, pero que a la hora de contratarlo tendremos que estar en condiciones de saber qué efectos va a tener en esta parte más vertical que es la fiscalidad global, la fiscalidad de la persona. Insisto que la intención no es que acabéis siendo especialistas en el impuesto de la renta de las personas físicas o especialistas en el impuesto sobre sucesiones, pero sí que conozcáis esas nociones básicas, que tengáis esa visión un poco global de cómo cada uno de los productos financieros que existen en el mercado van a ir incidiendo en esa fiscalidad de la persona física. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.